Hay que recordar que es de este colegio de San Pablo, desde donde sale ese gran hombre Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya. Primero estuvo en las misiones en el Guairá, deteniendo el avance de los bandeirantes, el éxodo con los pueblos guaraníes. Como superior de las misiones debe organizar las milicias guaraníes para defenderse en la batalla de Mbororé en 1641. Debe viajar a España para gestionar el permiso para armar a los guaraníes. El padre Ruiz de Montoya en España obtiene el permiso sobre la defensa con armas de los guaraníes y aprovecha su estadía en España para publicar trabajos de lingüística y escritos sobre su experiencia en sus años en las misiones. El primer pequeño libro de historia de las misiones se escribe tempranamente. Su autor es Antonio Ruiz de Montoya. Estamos hablando de la conquista espiritual. Con esa conquista que se hablaba en la época en que el mismo Montoya lo mencionó, la conquista espiritual del territorio y la consolidación de un espacio territorial. Da cuenta del nacimiento de los pueblos misioneros. Este fue un momento muy importante donde Ruiz de Montoya, que es el principal escritor de este periodo, el primer hombre que saca el guaraní de ser una lengua solamente hablada y escribe el guaraní. Los pueblos originarios eran ágrafos. Yo no podría hablar en este momento o estudiar como estudio etimología guaraní si no fuese desde Bolaño, desde Anchieta, en el Brasil, desde Antonio Ruiz de Montoya con su tesoro de la lengua guaraní. Momentos en los que él tuvo que ponerse en observar detenidamente al guaraní parlante para producir semejante vocabulario, por ejemplo, la lengua guaraní o su diccionario o su gramática y después llevar todo este trabajo de traducción al orden religioso a través del catecismo. Los catecismos eran los primeros que hicieron, sí. Los catecismos los primeros y después aquellos que colaboraban para poder hacer los distintos sacramentos y demás, ¿no? Montoya fue el precursor, digamos. Ruiz de Montoya hace el primer vocabulario. Muy interesante ver ese libro. Como, por ejemplo, si era un dialecto guaraní, de una palabra en guaraní surgían a lo mejor tres o cuatro frases enteras en español, ¿no? o en latín. O sea que realmente ha sido un mérito muy grande de Montoya el haber construido ese libro. Ayudó muchísimo a que después se pudieran editar y poder escribir los libros siguientes. El hombre que torna el guaraní una lengua escrita. Mira qué lindo eso, ¿no? Su viaje de vuelta a Lima sería por Cádiz en 1643. Montoya siente nostalgia del Paraguay y en 1646 inicia la vuelta por tierra a sus pueblos guaraníes. Sin embargo, ya en Salta y habiendo recorrido 2.000 kilómetros, le piden que vuelva a Lima. Regresa a Lima y a manera de apuntes espirituales, con asistencia del joven padre Francisco del Castillo, escribió el tratado Sílex del Divino Amor en 1648. Y hay una obra muy importante que Montoya dicta a uno de sus discípulos cuando estaba muy enfermo en Lima, que se llama El Sílex del Divino Amor. Asistido por un discípulo suyo, 30 años menor, el venerable padre Francisco del Castillo, un hombre que en su juventud había sido muy débil psicológicamente. Sin embargo, con la asistencia espiritual y la docencia que le da Ruiz de Montoya, se convierte de ser un hombre poco considerado en el apóstol de los negros, que durante 20 años en una plazuela aquí en Lima predicó. Sin embargo, se convirtió y sigue siendo un pilar de lo que es una espiritualidad sólida. Es la misma línea de Ruiz de Montoya, un hombre con toda la energía y fortaleza que lleva él desde su juventud, hasta un otro hombre que desde la fragilidad se une con él, un anciano y un joven, caracteres completamente distintos. Sin embargo, ambos dentro de una línea de acercamiento espiritual y de descubrimiento del Dios presente en el hombre y la mujer sufriente. El padre Antonio Ruiz de Montoya murió el 11 de abril de 1652 en Lima, sin haber podido regresar a los pueblos guaraníes. Varios relatos que parecen más leyendas que reales y que su origen coincide con el deseo de Montoya de tener sus huesos enterrados entre los guaraníes, esperan todavía la prueba o una lápida que indique su sepultura en la misión de Loreto en Argentina. Los jesuitas del Perú, ante su muerte en 1652, cuidaron de reservar los huesos del cuerpo de Ruiz de Montoya a manera de reliquia. Es lo que hoy se conserva como un valioso tesoro en la iglesia de San Pedro en la ciudad de Lima. ¡Gracias!